Por donde está ya la bala, pelota para Sanz, se las arregla, gira, lucha, pierde. Allá va Costa, ¿qué pasó en el área, Pitana? ¿Qué pasó en el área, Pitana? Da penal el árbitro. Hay penal para Alanuz. Uno tendría que decir sin mirar la repetición que se le llevó puesto el jugador de Tigre. Y sí, hay falta. No hay ninguna duda. Irá Pepe, allá va el correntino, larga carrera, Partizan, atención, ahí va Sanz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Delanuz! ¡Gol! Delanuz lo hizo el goleador. Aparece para cambiar penal por gol, lo hizo Sanz y ahora... Delanuz gana. ¡Gol! Delanuz gana. Gracias por ver el video.